En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes sacar una nota simple, porque seguro que si vendes una vivienda, si vas a comprar otra, si estás sacando una hipoteca, es un documento que vas a necesitar. Y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes conseguirla de forma telemática, muy fácil y más barato seguro que por muchas webs que habrás visto. Yo soy Bárbara Gurrea del Panda Inversor y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, lo primero de todo, ¿qué es una nota simple? Muy breve. La nota simple es un documento que recoge las circunstancias de una situación jurídica de un bien inmueble. Vamos, su DNI, su radiografía de cómo está ese inmueble, a quién pertenece, si tiene cargas, cuál es el estado de la vivienda, si es una vivienda libre, si es una vivienda de VPO... Todos esos detalles que necesitas saberlo a la hora de vender tu inmueble, a la hora de comprar uno, cuando vas a hipotecarlo, para una herencia, para consultarlo, para mil cosas, que es muy útil este documento conseguirlo. Y es muy fácil. Lo puedes conseguir tanto acudiendo presencialmente al registro de la propiedad donde esté inscrito ese inmueble, pero tiene sus limitaciones, porque si tienes que conseguir una nota simple que está en tu misma localidad o en tu provincia, te será muy fácil. Pero si tienes que desplazarte a 600, a 500 kilómetros para conseguir esa nota simple, por supuesto, lo puedes hacer de forma online por la página web del registro de la propiedad que ahora mismo te voy a enseñar. Muy fácil. Lo primero buscaremos en Google registradores, que es la página del registro. Muy importante seleccionar el resultado correcto, porque en este caso y en muchos casos de la administración pública, no pagan por posicionamiento SEO, ni anuncios, ni Google Ads, ni nada de eso. Pero hay otras empresas que sí lo hacen. Y cuando buscas en Google algún resultado, por ejemplo, para vida laboral, copia simple, pues directamente os aparecerá como primeros resultados páginas que te cobran muchísimo más. Te pueden cobrar hasta 25 euros por una nota simple cuando a través del registro te puede costar mucho menos. Entonces, muy atentos a este detalle. Aquí vamos al primer resultado, registradores de España, que es la página web del registro. Y aquí arriba a la derecha tendremos el registro online. Dentro del registro online nos centramos en esta parte de aquí, que es para pedir la nota simple y le damos a solicitar. Aquí tenemos cuatro opciones para poder solicitar la nota simple. En primer lugar tenemos la búsqueda por CRU, que es el código de registro único que tiene cada vivienda y que ese código, si no tenéis una nota simple anterior que esté caducada, no vais a poder tener acceso a él porque aparece en el encabezado, la parte de arriba, ese código. Si ya lo tenéis, podéis pedir una nota simple actualizada con este código. Si no, podéis probar con las otras opciones. Buscar por titular actual. Aquí lo único que sí que tenéis que tener certificado digital, certificado electrónico para poder acceder a este trámite y hacerlo de esta forma. Si no, no. Otra opción es buscar por datos registrales. Aquí podéis poner todos los datos de la vivienda, pero ocurre algo similar a la primera opción, que es que tenéis que tener el número de finca, el libro en el que está registrada, el tomo, el folio, todos estos datos que o bien están en la nota simple o, por supuesto, en la escritura de propiedad. Si tenéis la escritura podéis rellenar estos datos. Si no, os queda la última opción, que es la más habitual, que es buscar por otros datos. Aquí, ¿qué tenéis que introducir? La provincia. Yo voy a hacerlo al mismo tiempo. Provincia de Valencia. Vamos a buscar que está en Valencia Capital y tenemos que decir el registro donde está registrada esa vivienda, esa propiedad. Por ejemplo, en el caso de Valencia, pues ya veis que hay 18 registros, 18 numeraciones que, si no lo sabemos, nos podemos volver locos. Pues aquí hay una opción que ofrece el registro online, que es que si no conoces el registro, puedes utilizar su localizador. Y, por supuesto, lo vamos a utilizar. Aquí ponemos calle Colón número 60 y ya nos dice que la calle Colón pertenece al registro de Valencia número 3. En este caso, aquí seguiríamos poniendo calle Colón número 60, el piso y la letra, pues, segundo puerta 5, por ejemplo. Y aquí podemos poner la referencia catastral, si la conocéis. Si no, os dejo también en la cajita de descripción un vídeo donde os indico cómo podéis averiguar la referencia catastral, que tengo un vídeo en el canal muy aclaratorio. Si la tenéis, la ponéis. Y aquí en otros datos de la localización, pues, os dice que, por ejemplo, podéis introducir el número de finca, que nos remontamos a que esos datos aparecerían en otra nota simple o en la escritura de propiedad, o el posible titular actual, si lo conocéis. Pero, como digo, estos datos son totalmente opcionales. No hace falta ponerlos. Entonces, aquí ya le damos a que no soy un robot y nos pide que digamos cuáles son puentes. Esto es algo muy entretenido. Le damos a verificar. Ya ha verificado que no soy un robot y vamos al siguiente paso. Aquí podéis pedir que la solicitud vaya a vuestro nombre vinculándola a vuestro certificado digital. En este caso, vamos a omitir este paso y lo vamos a hacer de forma manual. Actuamos en nombre propio y aquí, en el interés legítimo, os va a solicitar por qué pedís esa nota simple. ¿Con qué finalidad? Esta primera opción sería la que suelen pedir los bancos, porque es una investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia, responsabilidad. Esa es la nota simple que suelen pedir los bancos para ver si hay algún crédito, si hay alguna hipoteca vinculada y demás para ver todos esos datos. Pero la más común es la segunda opción, investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones. Que si le dais aquí al botoncito sobre qué corresponde esta opción, es para ver las limitaciones urbanísticas, la propiedad, si hay algún usufructo. Esta es la opción más común. Aquí os da la opción también si queréis traducir la nota simple al inglés. Bueno, tiene un coste añadido de 30 euros, pero en este caso la vamos a dejar normal. Y aquí en el margen derecho ya nos está indicando que la nota simple va a tener un coste de 9 euros con 0,2 impuestos no incluidos. Aparte iría el IVA. A continuación ya le damos a continuar. Y en este caso nos pide los datos a los que iría la factura. Lo primero que nos pregunta si somos empresa, si somos profesionales, autónomos o si no, si actuamos como particulares. Vamos a decirle que sí, que somos profesionales en el caso de autónomo y que sí que estoy domiciliada en España. Aquí tendríamos que poner todos los datos. Los pongo y continuamos el paso para ver cómo sigue la tramitación. Una vez hayáis completado vuestro nombre completo y vuestro DNI, el siguiente paso es rellenar vuestro domicilio. Y muy importante, el email donde queréis recibir la nota simple que os la mandarán por correo. Y en este paso, por último, lo que os va a pedir es si estáis obligados a practicar retención del IRPF, porque sois profesionales que estáis obligados a retener IRPF en las facturas, le diréis que sí o que no. En mi caso, no. Damos aquí, no soy un robot otra vez. Le ponéis los iconitos que corresponden. Madre mía, madre mía. Y ya le damos a continuar. El siguiente paso va a ser, por último, pagar la nota simple. En este caso podéis pagarla con tarjeta bancaria, podéis pagarla a través de PayPal. En este caso yo pongo tarjeta bancaria. Tenéis que leer, bueno leer, pasar el iconito, pasar la barra hasta el final, darle a aceptar, como a que aceptéis los términos. Y ya en el siguiente paso tendréis la pasarela de pago para poder obtener vuestra nota simple. Por último, tendréis que revisar bien todos los datos que aparezcan en la última pantalla para comprobar que los datos vuestros, los datos de facturación y demás están bien. Y sobre todo el correo electrónico donde os van a enviar la nota simple. Y voilà, en unas 24-48 horas aproximadamente tendréis la nota simple en vuestro correo. Y ya podréis disponer de ella con todas las copias que necesitéis, imprimirla, descargarla, enviársela a cuantas personas queráis y sobre todo almacenarla. En el caso de las hipotecas, las notas simples tienen una caducidad. Es por esto, por lo que os decía, que podéis tener una nota simple anterior y que esa nota simple os pueda servir o no en función de la operación que queráis hacer. Y es que las notas simples no es que caduquen, pero tienen una validez de 3 meses como máximo para una tasación, para una transacción bancaria. Y ya estaría hasta aquí este tutorial de cómo podéis sacar por vosotros mismos la nota simple de forma telemática. Es un trámite muy sencillo que cuando lo hagáis la primera vez ya veréis que es muy fácil y que por supuesto os ahorra tener que desplazaros al registro de la propiedad para hacer el trámite de forma presencial. Y que no os creáis que por hacerlo presencial es más rápido, al contrario, a veces hasta tarda más. Sí que hay una diferencia de precio de la nota simple de forma telemática, que son 9€, a la nota simple de forma presencial, que son unos 3,5€ aproximadamente. Pero en mi caso yo prefiero hacerla de forma telemática, me la envían al correo y ese tiempo que utilizo yendo al registro lo utilizo para otras cosas. Espero haberte ayudado mucho con este vídeo. No olvides darle al like si te ha sido de gran utilidad porque así haré más vídeos como este con tutoriales de cosas, operaciones que pueden salirte en tu día a día para cualquier operación de tus inversiones inmobiliarias. Muchísimas gracias por seguir el vídeo y nos vemos en el próximo.